Más de 100 ingresos de pacientes por accidente de tránsito reportó el Hospital Escuela Universitario durante el periodo de la Semana Mayor. Un total de 102 atenciones por accidente de tránsito realizó el Hospital Escuela Universitario durante la Semana Santa, de los cuales 9 perdieron la vida según informe de este centro hospitalario. El informe consolidado de todas las atenciones que se suscitaron aquí en el Hospital Escuela Universitario Bloque Materno Infantil a lo largo de la Semana Santa, que inició el pasado 8 de abril y que concluyó a primeras horas de este día lunes, muestra las siguientes cifras. Muertes por inmersión o ahogamiento, un caso. Muertes por accidente de tránsito, 9 personas. Muertes por arma de fuego, 2. Luego, muertes por diarreas, un caso. Intoxicaciones, 15 personas. Algunas de ellas por alcohol, otros tras la ingesta de cloro y por pesticidas como el gramoxone. Lesionados por accidente de tránsito, un total de 102 personas. Lesionados por arma de fuego, 22 personas. Lesionados por arma blanca, 24. Lesionados por arma contundente, 6. Según el portavoz de la dirección de tránsito, Leonel Sauceda, en este año hubo menos incidentes viales que en los años anteriores. Vimos un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. Estuvimos realizando las caravanas de retorno para evitar que los conductores de manera desesperada cometieran algunas imprudencias, efectuaran algunas maniobras de adelantamiento que pudiera provocar accidentes de tránsito. En las muertes en accidentes de tránsito hay una reducción en un 28% y en lo que representan los accidentes de tránsito ocurridos en ejes carreteros principales donde se movilizaron todos los veraneantes, se registra una reducción de un 57%. La Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas desplegó operativos a lo largo y ancho del país para reducir los índices de incidencias antes, durante y después de la semana mayor.